Saludos amigos de Krausserreich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Armenia, donde el Ministerio de Defensa armenio informa el derribo de tres aviones de Aserrayan en la ciudad de Karabaj. Esperamos que esta información sea de su importancia e interés. Empecemos. El Ministerio de Defensa de Armenia anunció la interceptación y destrucción de tres aviones de la Fuerza Aérea de Aserrayan. El Ministerio de Defensa de Armenia informó que las Fuerzas Aéreas y Defensa Aérea del país interceptaron y luego derribaron con éxito tres aviones militares aserrayanos que, como se esperaba, tenían la intención de realizar una operación militar en el territorio de la República de Armenia o en el territorio de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Alrededor de las 8 y 46 am, dos aviones aserrayanos más fueron derribados por unidades del Ejército de Defensa de Armenia. Yuzan Estefanian, la secretaria de prensa del Ministerio de Defensa armenio, anunció esto. Más temprano, el portavoz del Ministerio de Defensa, Arzun Osmanisyan, informó sobre la eliminación de aviones enemigos en las proximidades de las 8 y 25 am horas al sur de Arzak, informa la edición de Armenia Noticias News.an. Según información previamente anunciada, estamos hablando de aviones AN-2 que, según se informa, Acerbayán, están controlados en modo no tripulado. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el hecho de donde Acerbayán consiguió más de 30 de estos aviones, ya que según fuentes abiertas en servicio con Acerbayán, la Fuerza Aérea tiene solo dos aviones de este tipo. En este sentido, Ovanisyan aseguró que el ejército de Acerbayán realizó una ofensiva en Estefanakert, la capital de Nagoro Karabaj, dejando varias personas heridas. En Estefanakert fue dañada la infraestructura civil, informó el portavoz armenio. A su vez, las autoridades militares de Acerbayán señalaron que durante el conflicto, la Fuerza Aérea de Acerbayán no ha sufrido pérdidas y fusilas. De acuerdo con la información que te he presentado, no te olvides de dejar tus comentarios y opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.